Y la Dirección Nacional de Antinarcóticos de la Policía Nacional decomisó en Azoa 35 paquetes de marihuana con un peso de 275 libras a un hombre que la transportaba en una camioneta hacia Santo Domingo. El detenido fue identificado como Emilio José Concepción Medina, quien conducía el vehículo donde se encontraba la droga sustraída o distribuida, mejor dicho, en varios compartimentos. Al ser requisada la camioneta, agentes de la DICAM y DINTEL ocuparon dentro de las mismas 35 paquetes distribuidos de la siguiente manera. 12 en el piso del vehículo, amarrados con cinta adhesiva de color negro. 7 en el interior del tanque de gas. 6 en la compuerta lateral derecha. 6 en la compuerta lateral izquierda. Y 4 en la compuerta trasera de la cama. El vocero policial informó que profundizan las investigaciones para determinar si hay otros implicados.